porque el día de hoy también, pues le preguntaban si sigue el tema de la reforma electoral, ya lo hemos mencionado muchas veces, ya están más, pues ya está más que dicho que no va a pasar la reforma electoral constitucional, es algo de lo que se ha estado hablando, hoy le vuelven a preguntar sobre ese mismo tema de cómo, y ya lo ha dicho el presidente, pero le vuelven a preguntar de cómo, pues el Instituto Nacional Electoral ha sido un instrumento que ha sido utilizado para el fraude, en el que se gasta mucho dinero para las elecciones, en el que se gasta mucho dinero en asesores, en los propios sueldos de los titulares, pero bueno, pues el presidente el día de hoy en la conferencia llama la atención porque menciona, dice sí, pues la oposición, hablando nuevamente de la oposición, dice podrá tener mucho dinero, o en cuanto a dinero, tiene medios de comunicación ahí a su disposición, pero él destaca algo a la oposición, le falta pueblo, por lo que, y dice, pues puede quedarse con ese órgano, digo, ya que hicieron esta marcha del INE no se toca, dice, pues que se queden con ese órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral, el cual, reitera, pues ha sido un instrumento que ha utilizado la oposición para el fraude electoral, un instrumento que dijo, pues ha estado completamente entregado a la oligarquía, el mandatario, al mencionar esto y en esta pregunta, pues recordaba cómo, por ejemplo, en décadas anteriores y en secciones anteriores, por ejemplo, el de Carlos Salinas del PRI, decía cómo él quería un sistema bipartidista para que siempre los potentados fueran los que estuvieran en el poder, y también, pues el mandatario ha mencionado y recordó que cuando estaba este sistema donde Carlos Salinas y estos potentados de los partidos querían solo un sistema partidista, él desde entonces ya decía que, pues, tanto el PRI como el PAN eran como la Coca-Cola y la Persi, es decir, que no había mucha, mucha diferencia, Dani. Sí, es muy interesante también lo que comenta el presidente López Obrador porque les dice, pues, quédenselo, o sea, ahí, si no lo quieren tocar, quédenselo, pero les hace falta, les va a faltar otra cosa en adelante, que es, pues, el apoyo real, el apoyo más allá del tener todo el apoyo del grupo menor, que es el grupo que controla todo, pues, les va a faltar el que realmente marca la diferencia. Vamos a escuchar cómo lo señala el presidente porque también agrega que lo que proponía la reforma electoral era un ahorro en el presupuesto para las elecciones y disminuir el número de diputados en el Congreso de la Unión, es decir, sí iba más allá, más allá del INE, pero, pues, desafortunadamente la discusión se centró en el instituto. Vamos a escuchar cómo lo menciona el presidente hoy por la mañana. Bueno, tan es así que ya. Ahora se unieron por completo, siempre lo dijimos, pero esa era la democracia de Salinas. Cuando yo llegué a un partido de oposición, yo dije voy a romper eso. Nada de qué va a haber, así, alternancia, decía. ¿Qué diferencia puede haber? Siempre decía yo, pues, la diferencia que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Y logramos romper ese bipartidismo. Y surge una opción nueva, distinta, que no tiene que ver ni con el PRI ni con el PAN. De aquí sí ya están muy definidas las posturas. No hay simulación. Entonces, la reforma electoral, pues, sí, es el dinero, pero ese tienen mucho ellos. Tienen bastante. Tienen los medios de información. Tienen dinero. Tienen los medios de información. Nada más le falta algo. Le falta pueblo. Entonces, se pueden quedar con ese órgano, tratando de ahí de dominar. Pero, ¿cómo le van a hacer? No van a poner mesas. No van a ver casillas. No le van a permitir a la gente ir a votar. No tienen ninguna posibilidad. Y lo que estábamos proponiendo, pues, era, a ver, vamos a ahorrar, ¿cómo se van a destinar 25 mil millones de pesos? Para celebrar elecciones, para organizar elecciones. ¿Por qué en México es tan caro hacer las elecciones? ¿Por qué todo el aparatal ese que tienen? Y además, replicado en los 32 estados. Y lo mismo, ¿para qué 500 diputados? ¿Por qué no 300 y que sean electos de manera directa por el pueblo? ¿Y los plurinominales? ¿Quitarlos? ¿Cuánto se ahorra? Y sí, bueno, y esto que... Sí, perdón, adelante, Romina. Sí, en esto que destacabas, Dani, de lo que menciona el presidente, así que, bueno, pues, quédense ahí con su, con su, y quédense ahí con él. También viene una frase que mencionaba el presidente, cómo le da crédito y él dice, bueno, pues es que ya la ciudadanía no va a volver a aceptar otro fraude electoral. Retomando esto, ¿no?, que él mencionaba que el Instituto Nacional Electoral ha sido un instrumento que ha utilizado la oposición para el fraude electoral, recordaba elecciones anteriores, cómo también estaba en, por ejemplo, quienes se encargaban de los cómputos, estaban muy relacionados con las cabezas del poder en ese entonces. Entonces, dice, pues sí, quédense con el instituto, pero el presidente, pues, reitera que actualmente él considera que la ciudadanía está bastante consciente políticamente hablando y que ya no podría aceptar otro fraude. En eso habría que ver, porque, bueno, pues, en eso lo que ha sido la oposición han sido, llevan años, años haciendo fraudes y, pues, saben muy bien cómo, cómo hacer. Sí, y de hecho él lo menciona, señala que en un momento, no, es que no hay, no hay polarización, más bien hay concientización, politización de absolutamente todo. Y tiene parte de verdad esto que comenta el presidente, ya diciendo, a ver, ¿cuál polarización? Hay un asunto de que todo el mundo está consciente de lo que está ocurriendo y hay gente que ya está opinando de todos los temas y con justa razón. Yo el martes, Romina, lo comentaba en una mesa con Julio Estillero, que me invitaron, y les decía, y lo que hemos también comentado aquí, pues, qué bueno realmente que la gente ya esté debatiendo sobre las reformas que se votan en el Congreso, ¿no? O sea, en otro momento nos quedamos todos viendo nada más cómo aprobaban cada una de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. La noticia era, ya lo aprobaron, ya lo aprobaron, ya aprobaron esa, ya aprobaron aquella. Y qué bueno que ahorita realmente la gente esté evaluando de, ah, no, es que ya va una reforma secundaria, ah, es que pasó esto, es que lo votaron en comisiones. O sea, realmente siento que sí, sí hay un avance importante ahí. Y sobre también esto que menciona el presidente, otra cosa que pensaba, es que les avienta una de sus conclusiones de la marcha del domingo. Porque a final de cuentas, si tú te has dado cuenta de todos los análisis que se han hecho, están hablando de cómo se utilizó al aparato del Estado para movilizar a tanta gente, lo que el mismo presidente hoy comentaba, de que ya hasta lo están acusando de cometer brujería negra, o de cometer brujería... No, ese era el rey de la magia negra. El rey de la magia negra, exacto. O sea, es algo chistosísimo, pero es real, porque hasta ese nivel ha llegado el análisis de la oposición para explicarse lo que ocurrió el domingo. Decir que fue magia negra el hecho de que salieran 1.2 millones de personas a apoyarlo. Y les dice, pues, realmente lo que está ocurriendo es que ustedes están concentrados en defenderla a una institución y no están concentrados en realmente ganarse a la gente. Porque cuando se habla de la gente, salen que son indios patarrajadas, salen que son los huevones que no pagan impuestos, salen que son los que viven de programas sociales y a ir. Y eso por eso pienso que les lanza en esto que acabamos de escuchar del presidente una de las conclusiones de la movilización del domingo. Quédense con el INE, quédense con el órgano. Es más, lo controlan desde hace mucho tiempo. Quédenselo. Y al final todavía bromea, el INE no se toca. Pero lo que les falta es a final de cuentas esto que pues les dejó claro el domingo que pues él sí cuenta con bastante pueblo, bastante gente que por más que insistan en hacer 101 análisis sesudos de qué fue lo que pasó el domingo hasta llegar al extremo de decir que fue magia negra, pues más bien pues tienen que afrontar algo que el presidente López Obrador trabajó durante mucho tiempo por ganarse a cada una de las personas. Yo me acordaba mucho de un este, de estos pequeños mítines que López Obrador tuvo después del fraude del 2006. Porque aunque rumbo al 2018 se reanuda el apoyo abierto a López Obrador, hubo un periodo en el que decir que se apoyaba a López Obrador no era un tema de orgullo, o sea, después del fraude y de que se viene mucho abajo moralmente el propio López Obrador. También tiene una crisis en el apoyo de la gente. Y López Obrador empieza a tener estos pequeños mítines en municipios. Yo recuerdo uno que se hizo en Tecamac, de verdad no te miento, 300 personas mínimo, un López Obrador desmoralizado, como rayando hasta en la depresión, pero pues no dejó de hacerlo. Y así, yo recuerdo ese que fue en uno en el que yo estuve, porque yo vivía por ahí, llegué rápidamente, y así lo replicó. Entonces, pues de esos, de los que se burla la oposición, pues más bien son con los que hay que trabajar, qué es lo que hizo López Obrador. Y lo que, y fue algo de lo que pudimos ver el domingo, esa cosecha de apoyo que duró, que estuvo trabajando durante mucho tiempo. Entonces, por eso les dice el presidente, quédense con el INE, el INE no se toca, les falta esto. Y esto tarda mucho tiempo en conseguirse. Sí, pero aquí también hay que tener ojo, porque lo que vemos por parte de grupos conservadores y los demás de ultraderecha, que son a los que hay que tenerle mucho más cuidado, es que ellos no se están viendo para las elecciones del 2024. Lo decían en este foro adultal conservadores que quieren regresar más o menos para el 2023. Estamos hablando de que ellos también ya quieren empezar a voltear a ver al grueso de la población. Decían, aunque pueda, dice, puede haber algunos de los aspectos que esa población puede estar de acuerdo con nosotros. Que estén, esas personas que quizás estén en contra del aborto, que estén en contra de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de que no se destinen recursos para los nacimientos. Algunos aspectos que decía, hay que tratar de conectar con estas personas. Yo creo, yo sí puedo creer que hay sectores de la población que están muy conscientes. Y la verdad es que nadie que esté aquí en el chat va a decir, no, pues es que también todos somos muy conscientes políticamente, porque pues están aquí informándose. Pero también, ojo, hay personas de la población que no están tan conscientes políticamente, que sí hay, a lo mejor no la gran polarización como se quiere, o que se quiera hacer creer, pero sí hay con datos. Sí hay puntos. Y esto, el hecho de que el presidente diga, oigan, tenemos un pueblo más consciente, tampoco es un cheque en blanco, ojo para Morena, ojo para los que integren partidos de la izquierda hacia Morena u otros. No es un cheque en blanco para que se duermen en los laureles y pensar que ya la población no va a permitir un fraude electoral. Porque si algo vimos en la marcha anterior, en la marcha del INE, es este poder de convocatoria que puede tener la oposición con la desinformación de acarrear agentes y de acarrear odios. Pues veíamos que la gente ni siquiera tenía mucho conocimiento de qué se trataba la reforma electoral, pero ahí estaban. Les preguntabas por aspectos de la reforma electoral, como la eliminación de diputados, ya lo mencionaba yo ayer, o como la reducción del presupuesto a los partidos, o algo que muchos queremos, que sea que se reduzca también el aumento, por ejemplo, del porcentaje para mantener el registro como partido. Cosas que la gente decía, no, si estoy de acuerdo con eso. Pero llamaba la atención que muchos no esperábamos una marcha tan grande. Yo sé que vamos a tomar este punto sin considerar el comparativo de ambas marchas, porque obviamente la del domingo pasado fue 11, 12 veces mayor que la de la oposición, pero la de la oposición nos esperaba en cerca del número de las personas que fueron y nos muestra que sí van haciendo caminito, ya sea con desinformación, con discurso de odio, con narrativa grotesca, pero lo van armando y si la izquierda se dice, ah, no, pues sí, es que la gente ya está muy consciente y se queda a dormir, que vemos un Mario Delgado, vemos a dirigentes del partido que están aventándole todo al presidente, que el presidente resuelva todo desde la conferencia matutina, cuando el presidente ya nada más le queda dos años, pues obviamente que le estás dejando camino fértil o le estás dejando tierra fértil a la oposición para que con este tipo de argumentos vaya creciendo y, digo, esperemos que no nos dé la sorpresa para el 2030, que aunque falte mucho, pero que vaya juntando adeptos con esa información. No, no digas, no digas que no, no, no digo, que la boca se me haga chicharrón, pero es que, bueno, son cosas que vimos en su momento, lo vimos en Brasil, estuvo Lula, luego vino este terrible de Bolsonaro, por suerte ya regresa Lula. La teoría de un péndulo. Exacto, entonces, pues ahí hay que ponerlo. Sí, claro, siempre, siempre ojo porque es un tema, es un tema importante. Entonces, la teoría de un péndulo. no, No,